Hoy está en el diario de la provincia diciendo que nosotros hemos sellado un ciclo, el ciclo no se ha sellado. Seguimos trabajando todos, yo estoy trabajando, todos estamos trabajando, los concejales. Lo que se ha hecho es, para 10 días, nosotros tenemos pasantes de contratos que son mujeres, ¿viste? Son aproximadamente 400 mujeres. A ellas y las he parado que se queden en la casa, ¿me entiendes? No quiero exponer la atención al público de parte del intendente y los concejales. Se ha parado porque viene, se junta mucha gente y no quiero amontanamiento. Debido a que nosotros, entre el miércoles de la semana pasada y el día lunes, se incrementó los contagios. Llegamos a tener entre el lunes, el miércoles de la semana pasada y el lunes, 49 casos nuevos, ¿viste? Entonces, hicimos una reunión entre los concejales y el comisario. El comisario hicimos una reunión tomando unas medidas. A partir de las 11 los negocios tienen que estar sellados. Hay muchas fiestas que me destino en el departamento, ¿viste? Vienen aquí las vietas acusas, llenas azules, hacen fiestas clandestinas. Entonces, le vamos a prestar apoyo al comisario para tener mayor control de las fiestas, ¿viste? Imagínate, un departamento tan chico y que tenga 72 casos, 49 más los casos que tenía antes. Eran 72 en total, más algunas familias de contacto estrecho, tenía 140 familias aisladas. Es mucho tal que el departamento, ¿viste? No, la población la ha tomado bien, porque está habiendo, o sea, solamente se lo estaba del virus, está bien que en toda la provincia está, en la Argentina está, pero nosotros tenemos que tratar de cuidar un poco las personas del departamento. Las medidas, sí estaban preocupadas, las medidas que se tomó fue, no es parar el municipio, que sale un diario hoy de San Juan diciendo que se ha parado el municipio, no, el municipio sigue funcionando, seguimos con la construcción de los modos, seguimos trabajando. Lo que se ha parado son 420 becas y contratos que son mujeres, bastante, que son las que están trabajando, ¿viste? Que hacen la limpieza, que hacen, bueno, a ellos sí lo hemos parado, porque no quiero exponer a esas mujeres, ¿no entiendes? Sigue funcionando el banco, sigue funcionando la renta, sigue funcionando todos los servicios que tenemos en el departamento. Sí, las repeticiones de la edad también, o sea, a las 11 de la noche tienen que estar sellados, tanto kioscos, homotecas, todo, y tienen una hora para llegar a la casa, también estamos todos cerca, pero nos encontramos en una situación que había homotecas, kioscos, que te extendían hasta las 1 o 2 de la mañana, ¿viste? Y entonces tenía gente en la calle, y era ya, la policía no podía parar, no podía andar controlando todo, entonces nosotros a través del móvil comunal, de personal que tenemos en la brigada, estamos asistiendo, ayudándole a la comisaría, estamos trabajando en conjunto para que tratar de desbaratar tantas fiestas privadas que hay en el departamento. Le hemos cursado una nota a la empresa Panadile, porque te cuento, o sea, tú no es un periodista que ellos cuando bajan, hay gente de Tamolada, hay muchos hundinos trabajando en Tamolada. Bajaban, bajan el día jueves de la noche, y el día lunes recién lo volvieron a subir, y ahí les tienen risopado, ¿me entiendes? Y resulta que había un muchacho, bueno, dos o tres que han venido, y yo lo entiendo, imagínate, están 11 días allá en Tamolada, vienen tratando de combate con la familia, que se llaman, entonces ahí se tiramos, que hubo por el muchacho que vino, estuvo jando el truco a las cartas con otro, en el cumpleaños de hermanos, después estuvo por otro lado, entonces imagínate, hoy en la sala de primer auxilio, acá en el Sonda habían 60 parisopar, que son los que han dado el contacto estrecho que ha tenido este muchacho. Y creemos que ellos cuando bajen a la gente, que el día juega en la noche, cuando la tarja entra llegando, que le hagan un ensopado, ¿me entiendes? Entonces ya se van tranquilos a la casa y no andan, digamos, con la expresión, contagiando por todos lados. Porque hasta el día lunes que lo vuelvan a ensopar, imagínate, andan tres o cuatro días en la calle. Bueno, esto lo que...